¡Gracias! 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 No hay otro como tú, grande es Dios, maldito desde el mar a cristal, y no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande es Dios, gran es Dios, Señor levantamos nuestras manos, cantamos sus cantos, no te lo crees, no te lo crees, no te lo crees. No hay otro como tú, grande es Dios, Señor levantamos nuestras manos, cantamos sus cantos, no te lo crees, 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 no te lo crees. No hay otro como tú, grande es Dios, maldito desde el mar a cristal, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú, grande es Dios, maldito desde el mar a cristal, y no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande es Dios, maldito desde el mar. No hay otro como tú, grande es Dios, maldito desde el mar. No hay otro como tú, grande es Dios, maldito desde el mar. No hay otro como tú, grande es Dios, maldito desde el mar. No hay otro como tú, grande es Dios, maldito desde el mar. No hay otro como tú, grande es Dios, maldito desde el mar. No hay otro como tú, grande es Dios, maldito desde el mar. No hay otro como tú, grande es Dios, maldito desde el mar. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie No hay nadie como mi Dios, no hay nadie Yo le amo, le me amaba Yo le pido, le me da Yo le llamo, le me responde Contesta mi bendición No hay nadie como mi Dios, no hay nadie No hay nadie como mi Dios, no hay nadie Yo le amo, le me amaba Yo le pido, le me da Yo le llamo, le me responde Contesta mi bendición No hay nadie como mi Dios, no hay nadie No hay nadie como mi Dios, no hay nadie Yo le amo, le me amaba Yo le pido, le me da Yo le llamo, le me responde Contesta mi bendición No hay nadie como mi Dios, no hay nadie No hay nadie como mi Dios, no hay nadie Yo le amo, le me amaba Yo le pido, le me da Yo le llamo, le me responde Contesta mi bendición Esto se va asamando por aquí Esto se va asando por aquí Cuando el pasado lo me transforma Llega la tormenta Llega la alegría Y cuando el pasado lo me transforma Llega la creencia Para ti, para ti, esto se está pasando por aquí Y cuando el pasa, todo se transforma Llega la alegría Y cuando el pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti, para ti Esto se está pasando por aquí Esto se está pasando por aquí Y cuando el pasa, todo se transforma Llega la alegría Y cuando el pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti, para ti Esto se está pasando por aquí Esto se está pasando por aquí Y cuando el pasa, todo se transforma Llega la tristeza Llega la alegría Y cuando el pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti, para ti La bondad de nuestro Dios fue manifestada al pueblo de Israel Al hacerlos escogidos Al libertarlos Al libertarlos Al preservarlos Les fue preparado lugar para su pueblo Subió sus necesidades en el desierto Y sobre todas las cosas le dio a su Hijo Jesucristo Y todas las cosas son promesas Para ti, para mí Porque Él es el Dios De ayer, de hoy Y por la eternidad Tu mano me sostiene Tu espíritu me aleja Amén Yo me encontré Tu espíritu me aleja Te pregunto Ya Tú me llevarás Vivo solo Sigo solo para que mi alma Y todo el estupade Yo me encontré La paz Se llena de tu espíritu de amor Siempre gastaré Soy más de ese dolor Y el amor Máno me sostiene Tu espíritu me aleja De tu espíritu me aleja De tu espíritu real Me quedo allá Un malo que es un pie, un espíritu que ahí está, un ser de victoria, tú me llevarás. Vivo solo para el resto del animal, solo en Jesús, me encontré en la paz. Es la llena de su estrella y de amor, me arreglaré, soy más que vercelo. Un malo que es un pie, un espíritu que ahí está, un ser de victoria, tú me llevarás. Vivo solo para el resto del animal, solo en Jesús, me encontré en la paz. que me quiera dejar el espíritu de amor, y en el calcadero, con la que vencedor. ¡Ay, no me sorprende! ¡El espíritu de la vida! ¡Siempre es mi historia! ¡Tú me llevarás! ¡Ay, no me sorprende! ¡El espíritu de la vida! ¡Siempre es mi historia! ¡Tú me llevarás! ¡Ay, no me sorprende! ¡El espíritu de la vida! ¡Siempre es mi historia! ¡Tú me llevarás! ¡Uno me sorprende! ¡El espíritu de la vida! ¡Siempre es mi historia! ¡Tú me llevarás! ¡Ay, no me sorprende! ¡Ay, no me sorprende! ¡Ay, no me sorprende! ¡Ay, no me sorprende! Cuando vemos estos huracanes y la fuerza de los vientos y los mares, cómo la naturaleza se agita, en la que nos asustamos, el hombre se siente impotente e incapacitado ante una naturaleza que ruge. Pero cómo consuelo saber que un Dios de amor toma control de todos estos eventos para mostrarnos la grandeza de su amor y su misericordia. Dios no tiene en hueco de su madre. Dios, nada a ti te pasa, nada te puede pasar. Tú estás en el hueco de su madre. Así como la fuerza de los vientos de un huracán, así es la fuerza de su amor por ti, amor. Llévalo siempre en su corazón. Y cuando soplen los vientos, piensan, así me ama Dios por la fuerza de ese avión. Con gratitud, con mis manos levantadas, así es el mundo que da a nuestro Dios. Con gratitud, con mis manos levantadas, hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor. Para recibir de ti, la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con gratitud, con mis manos levantadas, con mis manos levantadas, hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor. Señor, para recibir de ti, la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con gratitud, con gratitud, con gratitud, para recibir de ti, la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con gratitud, con gratitud, con gratitud, para recibir de ti, la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con gratitud, con gratitud, con gratitud, con gratitud, para recibir de ti, la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con gratitud, 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 con Para vivir, junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor. Para recibir de ti, la fuerza y el poder para vivir, junto a ti. Te lanzo en mi corazón, con tu presencia. Te lanzo en mi alegría y paz, todo mi ser. Tengo el pie de eternidad, tú me responderás, porque me amas. Te aguas, te lanzo en mi corazón, con tu presencia. Te lanzo en mi corazón, con tu presencia. De cualquier necesidad, tú me responderás, porque me amas. Me amas.